Porque ya llegó María, ahora sí voy a bailar, ahora sí voy a seguir, así como yo quería. Porque ya llegó María, ahora sí voy a bailar, ahora sí voy a seguir, así como yo quería, como yo quería, como yo quería, como yo quería, me pido tocar en la roca, con María y con Raquel, con María y con Raquel, yo me pongo bachoso. Porque ya llegó María, porque bailaré en cosas hasta amanecer, porque bailaré en cosas hasta amanecer. Porque ya llegó María, ahora sí voy a bailar, ahora sí voy a seguir, así como yo quería, 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 por aquí leîne por la querida, cuando yo me pongo bachoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!